Hola que tal mis bellas amigas, seguimos trabajando con esta hermosa labor de la señora vendedora de flores, hoy vamos a realizar estas dos flores amigas, les voy a enseñar unos pétalos para avanzar más rápido con esta labor, les voy a mencionar los tonos que vamos a utilizar para ambas flores, vamos a trabajar con estas dos que están acá, vamos a ocupar rojo escarlata o cualquier rojo que ustedes tengan, ya sea rojo vivo, rojo navidad, rojo tomate, cualquier rojo que tengan vamos a ocupar, vamos a ocupar también vino, amarillo oro, berenjena, jacaranda, blanco, violeta, cobalto o cualquier violeta que tengan y también vamos a ocupar lila, vamos a comenzar pintando esta flor, esta flor la vamos a hacer con violeta cobalto, voy a apoyar este pincel pequeño del número 2 que es lengua de gato, vamos a pintar toda la base de un pétalo de la siguiente manera, vamos a aplicar violeta cobalto en toda el área del pétalo, vamos a pintar así amigas, pétalo por pétalo, ya que tengo listo violeta ahora vamos a dar obscuridad con berenjena, vamos a aplicar poquitas cantidades para los pétalos para no excedernos y hacerlos oscuros, vamos a aplicar aquí en esta parte, vean como la misma flor nos manda en donde vamos a aplicar sombra, aquí también vamos a aplicar sombra porque este petalito en esta área de aquí está debajo de este otro, entonces ahí vamos a aplicar la sombra con berenjena, difuminamos muy bien, lavo mi pincel, ahora amigas vamos a ocupar lila para dar luz a este hermoso pétalo, si no tienen lila lo pueden hacer con blanco, vamos a aplicar en la orillita el lila, vean este pétalo va encima de este lado aquí en esta área, aquí vamos a aplicar la luz hacia arriba, hasta acá arriba, bueno hacia abajo, muy bien marcada la orillita y deslizamos hacia adentro nuestra pintura, de esta forma te damos realizado el primer pétalo, voy a realizar uno más para que vean como estamos trabajando, igual vamos a trabajar todo el área con mucho cuidadito con violeta, estoy ocupando violeta cobalto ya que tengo lista el área, ahora vamos a dar obscuridad con berenjena, vamos a aplicar poquititas cantidades, vean, en dado caso de que ustedes no tengan berenjena pueden dar la obscuridad con azul marino, también lo pueden hacer con violeta, con cualquiera de esos tonos, el chiste es que demos obscuridad y que se vea muy bonito, también lo pueden hacer con uva, con cualquiera de esos tonos que tenga, ya que tengo la obscuridad ahora vamos a dar luz nuevamente con lila, de la misma forma que estoy realizando estos petalitos, voy a realizar todos los petalitos que se encuentran en la parte trasera de la flor, así, voy a realizar todos los petalos que se encuentran en la parte de atrás de la flor para enseñarles uno de estos, aquí amigas ya realice todos los petalos laterales, ahora voy a realizar este petalo que tengo acá, para que vean como lo vamos a trabajar, igual como vamos a trabajar este, vamos a trabajar estos otros dos, igual vamos a pintar toda la base con violeta ya que lo tengo listo vamos a dar obscuridad con berenjena, vamos a dar obscuridad con berenjena aquí junto de los petalitos que están acá, vamos a aplicar, también aquí vean en esta área de aquí, vamos a dar obscuridad porque este petalo está encima de este, entonces aquí vamos a aplicar poquito berenjena también, aquí solamente vamos a difuminar con movimientos circulares, no vamos a dar pinceladitas, ya que lo tengo listo vamos a dar luz, vamos a lavar nuestro pincel y vamos a dar luz con lila, recuerden aquí no vamos a dar pinceladitas, solamente vamos a difuminar el tono, aquí en esta parte de aquí también voy a emplear lila y de la misma forma voy a terminar estos dos petalos, amigas ya que realizamos todos estos petalos de acá vamos a realizar este que tenemos aquí, vamos a aplicar violeta en toda la base, violeta cobalto recuerden que estamos trabajando ya que lo tenemos listo solamente vamos a ampliar una pizca de berenjena pero lo vamos a aplicar aquí en la parte del medio, para darle un poco de obscuridad en esta parte de aquí al pétalo, ahora vamos a dar luz con lila, aquí arriba del pétalo y también aquí en estos lados, solamente vamos a aplicar pintura y vamos a difuminar con movimientos circulares el mismo procedimiento que estoy haciendo en esta flor lo vamos a hacer con esta pero con diferentes tonos, ahorita les voy a mostrar como los vamos a emplear, ahora voy a trabajar uno de estos pétalos que tenemos aquí, igual vamos a aplicar toda la base con violeta de una vez voy a realizar los dos para que vean como la voy a trabajar aplicamos toda la base con violeta, cobalto y ahora vamos a dar obscuridad con una pizca de berenjena vamos a dar obscuridad aquí junto del pistilo de la flor aplicamos y difuminamos en esta parte de acá también vamos a dar obscuridad con berenjena y aquí junto de este pétalo también vamos a dar obscuridad ya que lo tengo listo ahora vamos a emplear luz con lila lo haremos de aquí hacia abajo aquí voy a remarcar un poquito más este pétalo ya que realice esto amigos vamos a realizar el centro voy a ocupar amarillo oro para el pistilo voy a emplear un pincel más pequeñito y desgastadito para realizar el centro porque es un área muy pequeña vamos a realizar amarillo oro con mucho cuidadito ya que aplicamos el amarillo oro amigas vamos a aplicar sombra con una pizca de jacaranda vean solamente vamos a tomar muy poquito jacaranda y vamos a emplear en esta parte de aquí debajo del pistilo solamente empleamos y ponciamos un poquito lavo muy bien mi pincel y ahora vamos a dar luz con blanco al pistilo también solamente voy a tomar muy poquita cantidad de blanco y vamos a emplear en la parte de arriba del pistilo aquí como quiero que se vea un poco más la luz de este lado voy a emplear un poquito de blanco también para levantar un poco más la luz de este pétalo de esta forma amigas ya realizamos esta flor ahora vamos a realizar un pétalo de estas y ustedes van a seguir el mismo procedimiento que empleen esta para esta flor solo que esta va a ir en rojo vamos a ocupar rojo escarlata recuerden que van a ocupar cualquier rojo que ustedes tengan vamos a ocupar rojo escarlata también vino y blanco voy a pintar todo un pétalo con rojo escarlata ya que lo tengo listo vamos a dar obscuridad con vino y esto lo vamos a hacer aquí junto igual como trabajamos con el violeta aquí junto aplicamos el vino y difuminamos muy bien ya que lo tengo listo ahora voy a dar luz con blanco y voy a aplicarlo de aquí hacia acá y difuminamos un poco solamente aquí no vamos a dar pinceladitas hacia adentro vamos a difuminar difuminamos muy bien con movimientos circulares de esta forma amigas vamos a pintar todos los pétalos laterales vamos a hacer uno más para que ustedes vean bien como los vamos a trabajar vamos a trabajar este todo con rojo escarlata es el mismo procedimiento que hicimos para la otra flor solamente que aquí en esta vamos a cambiar los tonos aplico toda la base con rojo escarlata ya que la tengo lista ahora pico obscuridad con vino en esta parte de aquí voy a picar vino y difumino con movimientos circulares ya que lo tengo listo voy a emplear blanco para dar luz de aquí hacia arriba voy a empezar a dar la luz con blanco aplico y también difumino con movimientos circulares de esta forma amigas voy a realizar todos los pétalos mis bellas amigas así es como nos quedan ya terminadas ambas flores espero que avancen allá en casita si les gusta no olviden darle like o me gusta y no olviden suscribirse a mi canal amigas para que día a día hacemos más e inviten a sus amigas y amigos a que se unan a este bello arte que son las manualidades ya casi terminamos toda esta labor verán que hermosa se va a ver llena de colores bueno pues nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye